El anuario estadístico del Seguro Social en Nicaragua correspondiente al 2020 revela que el salario de los trabajadores se ha mantenido en la cifra correspondiente al 2019, aún en medio de las situaciones adversas que afectaron la economía. Antes se mantuvo exactamente igual en 11.714, equivalente a los 326 dólares. Ese no se movió. Hubo un descenso de 2.000 trabajadores, es decir, que en el 2019 habían 725.000 y ahora hay 723.000. Hubo un descenso de aproximadamente 3.000 empleadores, pasó de 33.000 a 29.000 empleadores. Entonces, esto implica que hay menos ingresos, menos empleadores, menos cotizantes. Y aquí lo más relevante es de que la masa salarial de los cotizantes se mantuvo, si no es igual, muy parecido al año 2019, de aproximadamente 100.000 millones de Córdoba, lo que equivale a unos ingresos al ING de 28.000 millones de Córdoba. De manera que solamente en pensiones, pues el ING anda por unos 17.000 millones de dólares, más los gastos de salud, más lo otro, significa pues que el déficit, digamos, no fue grande con relación a lo que se esperaba. Ahí había que profundizar más, ¿verdad? Ese fenómeno, menos empleadores, menos cotizantes, la misma masa salarial. En relación al tema del COVID-19, el anuario estadístico tampoco es claro sobre el impacto de la pandemia en la seguridad social. Lo que está habiendo, digamos, realmente también ese otro análisis muy importante y valga la pregunta, es de que muertes, las muertes que están habiendo destacan las de cáncer, que son muy significativas, en el segundo orden, insuficiencia renal crónica y algunas partes, ya como en tercer o cuarto lugar, las muertes por cuestiones respiratorias. Y ahí no puedo distinguir yo si están solamente COVID u otro. Pero de todas maneras, lo importante es que en el caso del subsidio de COVID, ha habido una dificultad por dos razones. La primera razón es que el INSS no le orienta al médico que extienda los subsidios. Y si le extiende los subsidios, se lo extiende como problema respiratorio. De manera que el Seguro Social en su anuario del 2020, que ya es donde debería aparecer el COVID, realmente no hace ninguna referencia a esa enfermedad. Vemos las enfermedades, las 15 enfermedades. Yo destaco cuatro de esas 15 que salen en el anuario 2020. Precisamente centré mi atención en lo relativo al COVID, pero solamente logré observar que las muertes comunes se me han disparado en un 100%. Si antes morían 100, pues ahora en el 2020 murieron 200 con relación al 2019. Marcos Medina, Noticias 12.